As-salamu alaykum, la ilaha illallah, muhammeda rasulallah Hermanos, el día de hoy voy a hablar acerca de la importancia que tiene la vida en más allá en la comparación de esta vida. Alá Suhantadala en el Holy Corán sur 29 ayah 64 ayah 64 nos dice Alá Suhantadala que esta vida presente no es sino una distracción y un fuego, pero la morada del más allá es mejor que esta vida. Alá Suhantadala tiene relatividad porque el profeta Mohamed Salud Salán nos ha enseñado y nos ha dicho que es mejor la otra vida que esta porque inclusive él antes de morir murió con el estómago vacío, no tenía nada. Inclusive él lo más que comía era tortas de maíz, cosas de maíz. El profeta Mohamed Salud también enseñaba que solamente cuando él murió, murió con dos prendas. Inclusive él o uno de sus compañeros a Budajar, él le dijo cuando iba con él caminando, paseando, dijo, si tengo la montaña de Ujud llena todas de oro, ¿sabes qué haría? En menos de tres días la repartaría todos los, todas las criaturas de Alá Suhantadala. Porque no quiero nada de este mundo. Inclusive a él, cuando lo llevaron en Isra y Misra en el viaje nocturno de la Meca a la Mezquita Sagrada, cuando lo llevaron a él, en ese viaje, él vio muchas cosas en el paraíso. Vio la gente pobre, la gente rica. Vio para el paraíso todo lleno de pobres. Gente pobre, gente humilde, gente arrastrada. Porque inclusive él dijo, el profeta Mohamed Salud Salán dijo, que Alá le dio un test tan grande a él, que imagínense, en Sao Barabia es 90% desierto y el 10% es vegetales. O sea, que nos da una extinción muy, muy, muy grande, el profeta Mohamed Salud al decir, que la vida del más allá es mejor que esta vida presente. Porque en esta vida encontramos muchas dificultades. Es tanto que las dificultades es, hoy en día se ve el hambre. Tienes que pagar muchos billes, tienes que pagar médicos, tienes que pagar muchas cosas. Entonces, la vida del más allá no vas a tener ni olor de cabeza, vas a tener muchas felicidades. Inclusive, te van a dar una vestimenta especial para ir al paraíso. Te van a dar una vestimenta, te van a dar mejor comida, te van a dar todo. Es un placer. Vas a encontrar diamantes tirados, vas a encontrar ríos llenos de miel, vas a encontrar ríos llenos de leche, vas a encontrar árboles de átiles. Según el profeta Mohamed Salud Salán, por más diques que tú hagas, al profeta Alá Suána Batabala, diques, te van a dar, por cada diques que tú hagas, te van a dar árboles de dates. Alá Suána Batabala te va a dar una belleza de casa. Todos los árboles que te van a rodear tu casa van a ser árboles de dates, o los diques que tú hagas, Alá Suána Batabala. Porque el profeta Mohamed Salud Salán, una vez iba con su compañero y le dijo a Budajar, si tú te imaginas la montaña de Andujo, le dije, sí, si está llena toda de oro, la repartiría en tres días. Y iba con él caminando más y se chocó con unos árboles, le dijo, espérame aquí, dentro de un momento regreso, pero no te muevas. El profeta Mohamed Salá se metió dentro de los árboles. ¿Qué pasó? Que el compañero oyó un ruido, una voz, y la oyó muy estruenda, muy, muy rara. Y él trató de ir y dijo, oh, el profeta me dijo que me quedara aquí. Se quedó ahí, esperó a que el regreso del profeta Mohamed Salud Salán. Cuando el profeta Mohamed Salud Salán regresó, donde él le dijo, ¿qué te pasa? Estás nervioso. Y yo, no, es que oí una voz y pensé que alguien te estaba atacando. Y yo, no, es el ángel Gabriel que vino a decirme que todo aquel que diga, la, y la, y la, y la, la, Mohamed de Rasul, la, la, tendrá el paraíso. Y el compañero le preguntó, inclusive la persona siendo fornificadora, sí, siendo fornificadora. Y si es un ladrón, también. Lo importante es que dice, la, y la, y la, y la, la, Mohamed de Rasul Alá, y tendrá el paraíso como recompensa. Entonces, hermanos, miren, todas las cosas que, y beneficios que tenemos en la otra vida, no las dejemos ir. Esta vida no es sino placentera. Es como cuando nosotros, según dice el relato de Buharaira en el Hadid, nosotros ponemos el dedo en el tru del mar, lo untamos. ¿Qué, qué sacamos? Nada. Así es esta vida, esta vida es pasajera. Es como cuando la lluvia cae, se empapa, toda, toda la, el sacate, toda la grama se empapa, ¿y qué queda? Nada. Entonces, eso es lo que nos va a quedar. Nada de este mundo. Todos estos trajes, todas estas cosas, todo eso no va a quedar nada. Porque lo único que nos vamos a llevar con nosotros es el taco que tenemos en el corazón, que es lo más importante. Decir, la, y la, y la, la, Mohamed de Rasul Alá. Es lo más importante para la Sohantala. Es lo único que nos vamos a llevar. Porque en esta vida no nos vamos a llevar nada, nada de aquí. Entonces, lo más importante para nosotros, hermanos, es la otra vida. La vida con Alá, Sohantala wa ta'ala. Hermanos, espero a seguir continuando. Y inscríbanos a Casa Islámica, www.dako, Casa Islámica. Y espero seguirlos viendo y hablando de más temas sobre el Islam. As-salamu alaykum.